¿Los hijos se ven? ¿Tú crees que me haces pescado con tu rollo? Casi que ¿Dónde te alimentes? ¿Dónde ves que hay rollo? ¿Como te alimentes? ¿No? ¿Dónde lo que te alimentes? Vamos a meter la caja sucia Se pide un poco, ¿no? ¿No? No, 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 no. vayan. que no haya nada. dame. la suerte de hacer el cuantado? ¿y qué es? ¿eh? ¿tú un invidimiento? sí sí sí. ¿verdad? ¿dónde hay un invidimiento? ¿tú un tipo de vacío? así es el motivo. hay un tíomaster. casi no te voy a hacer. y 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